El detective Tiburcio me contrataron porque pues la señora Fresita no la han encontrado y pues la verdad que las últimas publicaciones de ella porque se hizo una figura famosa pues eran muy agresivas contra las perduras. Entonces estamos ahorita un poco preocupados que la hayan secuestrado algunos verduras. Uno nunca sabe en estas temporadas. ¿Quieres una cámara? No, 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 esto es clasificación secreta. Apágalo, apágalo. Ay, sí, así me dicen la víbora, que porque viboreo a todo mundo. Ay, qué malos. Ah, la señora Fresa, no sé, dice las malas lenguas que la vieron en varias fiestas acá de medio raras, ¿no? Entonces anda por allá, este, ya en malos rumbos de que con la fama, ya sabes, ¿no? Lo que pasa con la gente, pero pues yo no te lo dije, yo no te lo dije. Sí, sí, yo soy la Fresa, soy la presidenta del club de fans de Señora Fresita. Estamos preocupados porque no hemos visto ningún nuevo video de ella. Y pues, where is Fresita? Where is Fresita? Where is Fresita? ¿Qué crees, señorita banana? ¿Qué más nos puede decir sobre...? No, 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 estás equivocado, estás muy, muy equivocado. Yo soy una fresa, ¿ok? That was Nico el Perico reporting for Fruit Celebrities news. Eh? Hey, guys, I'm here. This is a... a party with the Australians. Australia, you can hear the Australian song. ¿Puedes escuchar la tonja? It's a word y yo que estoy, ¿eh? No, 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 no. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué es el mismo? Hola, Australians, hola. Esto es un video para un chico mexicano. ¿Y a quién está? ¿Qué es esto? No, ¿qué es eso? No, ¿qué es el ácido blanco? Shhh Estoy haciendo un video aquí ¿Podrías decir que eres de Australia? ¿Podrías decir ¡Hola Jerry! ¡Hola Jerry! ¡We are from Australia! ¡Eso es la Wicked Witch del West! ¡Ooooh, a Witch! Honestly, no entiendo como me siento Bye bye